El swing se lo dice Y me inscribe María del Rocío Morales Muy bien Buenos días, vengo de parte de Sol Federal Estamos usando las casas que están afectadas por el sismo del 18 de abril Y aquí para acá, mucho para acá Aquí mire mucho todo esto Por favor, vete para allá, ahí está tu mamá ¿Quiere poner algún representante? ¿Quiere poner algún representante? ¿Quiere poner algún representante?